La voz de Dios es, salgamos y restauremos la vida de las personas, pero antes de restaurar la vida de las personas, es el tiempo de que restaures tu vida. Amados, es el tiempo de poner los pies sobre la roca, afianzar mis pasos y empezar a hacer lo que me corresponde. Y me dijo Dios que había que conquistar la tierra, pero que era bien allí y ganar, atención, y lo llevaba en un palo entre dos hombres, con alguna de las granadas y de los hijos. El fruto de uva era más o menos el grosor del racismo de una especie de tamaño, y la uva era como así, tuvieron que buscar un palo para mostrarse las juicetas, atención, que aquí viene lo más gana. Aquel hombre se le llamó, vaya de todo corazón, el racismo no le debería, la cortaron allí, diga conmigo, fruto, en cada conquista, diga, en cada conquista, ahí resulta, y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, y ciertamente, mata de chimiel, y este es el fruto de ellas. Son que fuerte el pueblo que vive en la tierra, en la ciudad de Moisés, es muy grande, y además vimos allí a los descendientes de Alán, o sea, el asunto lo ha apretado, pero igual trajimos fruto. Hay gigantes, pero igual trajimos los cananeos, los pereceos, los acorregados, porque hay gente que estamos pendiente, del gigante, que de la recompensa. ¿Qué es lo que le dio la victoria a David? El pueblo con la tabla niña. Amado, cada vez que se presenta un gigante, hay gente de grado, porque después de su muerte, está victoria. Después que David le tocó la cabeza a Goliath, entonces David pudo conquistar el territorio de los filisteos, porque aunque está suerte, deteniendo la obra, no es más grande que lo que Dios ha ofrecido para nuestras vidas. ¿Cuál es tu gigante que no te deja conquistar lo que Dios tiene para ti? Oye, pastor, esta ropa es muy atravesada. Tienes que vencer eso. Eso es lo que está deteniendo el desarrollo de tu vida. Hay que derribar. Lo que conquistan, siempre va a tener el problema como una oportunidad. Yo le sirvo al Señor, si Dios me quita ese problema. No, no te lo va a quitar. Lo vas a quitar tú, creyendo que tienes el poder de Dios para hacerlo. Ella avanza porque usted cree. El gigante usted lo derriba. La situación usted va en contra de ella. Usted va a despejarse. Usted empieza a hacer. Porque Dios va a respaldar al que cree. La orden es conquistar al aire y a Carigua. La orden es conquistar este territorio. La orden es levantarse a la madrugada a clamar. Pastor, pero hay muchos malandros. Sí, pero cuando se aparece el malandro, se le dice, te amo y amarro. Y te respeto y te vas fuera en el nombre de Jesús. Hasta que te rime lo que te está derribando. Y no te caes, sino que tú te sostienes porque sabe que Dios te va a dar la victoria. Pero si usted dice, ella es hijo del rey, lo va a hablar como príncipe. Y aunque caigas, te levantas. Y aunque la gente te señale, tú dices, yo sé que ahí fallé. Pero el Dios que le sirvo, me levanta. Porque yo soy una persona que determiné conquistar lo que Dios un día prometió para ti. Dios está llamando a un pueblo a que ore por un liderazgo. Ahorita no necesitamos pueblo. Necesitamos líderes fuertes para que puedan ir ante el pueblo a levantarle la fe y la esperanza. Si no levantamos líderes fuertes en esta iglesia, esa gente se va a seguir muriendo. Y no podemos seguir trabajando con gente que sube, baja, no quiere, si quiere, vamos a ver, estoy molesto, me cayó mal, algo que me ofendió, no me gusta eso, no debería ser así. Ay, si usted es así, sería pañal, no le debo, hago, saque esa tontería de la cabeza y entienda que usted tiene un llamado. Y usted tiene un llamado que cumplir. Porque si es así como usted dice, que hay que hacerlo, entonces ofrezca para que lo venga a veces. Porque usted es un hombre y una mujer a quien Dios envió a esta casa para que se cumpla todo lo que sea. ¿Quién pone con ti? Hay que buscar del fruto, pero hay que tener aquí. ¿Qué dijo Kale? Iremos y conquistaremos. ¿Qué dijo Kale? Hay gigantes. ¿Qué dijo Kale? Hay sueño fortificado. Pero nosotros podremos conquistar. ¿Qué dijeron los que dan malas noticias? La gente es fuerte, esa broma es fuerte, eso es terrible, eso es candela. Oh, eso no va a parecer más, parece más azucaracha de los ojos de la gente. Entonces, siga pensando así, usted va a terminar muerto como era azucaracha. ¿Dónde están los conquistadores? Empieza a conquistar primero su vida para que conquiste la vida de los ojos. Levántense.